¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Estamos en World of Tanks, en World Replays, para ver nuevamente otra partida. La última World Replays que vimos fue del 3.32 y ya os comenté que no tenía los resultados, no pude obtenerlos por un tema de que no me iba la página del World Replays. En esta ocasión tendremos una World Replays como Dios manda al menos, enterita, compartida y con resultados comentados, así que no hay problema. Y vamos a comentar el KV-1S, que es un tema que no he hecho estreno todavía, pero tengo pendiente de hacerlo. Y tampoco es que me lo haya mirado mucho, porque me ha venido así muy... no sé exactamente la razón de comprarlo, ahora que lo pienso. Pero me lo compré un poco así... no sé, por comprar, por pillar algún tier 6 que jugaba estos días y me compré este, que además creo que estaba en descuento, no estoy seguro. El KV-1S, no sé si los más veteranos que están por aquí que vean este vídeo se acordarán, supongo que sí. Yo no lo jugué en su momento cuando era tier 6, pero inicialmente, hace muchos años, este tanque era un tier 6. Y diréis, coño, pues ahora también es un tier 6, se ha quedado igual, ¿no? Pues realmente no, porque pasó a ser tier 5, y de hecho pasó bastantes años siendo un tier 5 este tanque. Y fue sustituido por el KV-85, tanque que ahora, por cierto, es un vehículo de colección, un vehículo coleccionista de esos. Y ha pasado como en segundo plano y luego han vuelto a poner el KV-1S como tanque pesado tier 6 de la rama de los pesados soviéticos. Este cambio fue hace un par de años o tres, creo, o más, o puede que más, sí, coño, no, claro, sí, más, hará más, porque fue cuando hicieron lo del cambio de ramas y el cambio de puntos de vida también, y todas esas historias, así que fue bastante, o hace bastante, pensaba que era más, hace poco, pero no, fue hace al menos, puede que tres años o cuatro, ¿eh? Fuera, coñas. En fin, el caso es que vamos a comentar un poco este tanque, que como digo, estos días lo he estado jugando. No me conozco mucho sus valores, pero jugándolo, pues, os puedo comentar la sensación que tengo yo de cómo va a ser o cómo va a tener el tema. Y luego ya, en todo caso, en el estreno, obviamente, lo analizaremos y comentaremos, pues, cada cosita su qué, ¿no? Su qué. El tanque lleva este cañón, antes que nada, tanque pesado, tanque pesado soviético tier 6, ya lo he mencionado, lleva este cañón, que creo que es el mismo que llevaba cuando era tier 5, cuando el KV-1S era un tier 5, antes de hacerle el cambio este, que es algo que sucedió con otros tanques que les mantuvieron bastante los cañones, creo que en algunos casos mejoraron la recarga, mejoraron la dispersión incluso, en algún caso puede que incluso la penetración, pero no tuvieron muchas mejoras en general y eso me sorprendió un poco cuando lo vi, de algunos casos, que tampoco fueron muchos casos, pero sí había varios tanques que cambiaron de tier y al hacer el cambio de tier, pues, tendrían que tener algún tipo de buffo y no lo tenían lo suficiente o no parecía que fuera lo suficiente. En este caso, tenemos algo similar, puesto que este tanque, con este cañón, creo que ya se jugaba en el tier 5. Si no era este, era uno muy similar, puede que con menos penetración, con 130 de penetración, no lo sé, es que no me acuerdo, no lo sé. Pero bueno, de todas formas, lo que sí se ha quedado de este cambio de tier es el daño, que es un daño muy bajo, de 160. De hecho, entre los pesados en tier 6, tampoco me acuerdo ahora mismo, pero creo que el Churchill 7, que justamente lo tenemos por aquí, míralo, ahí está, creo que era el único que también tenía un daño muy bajo. El Churchill 7 creo que rondaba los 150, que era el típico cañón de 150 a 170, junto con el Black Primes, por cierto, que también lleva exactamente al mismo cañón, aún siendo en tier 7, pero creo que era similar. Y en este caso, pues tenemos algo así, también un daño bastante pobre, para ser un pesado en tier 6, y además siendo soviético, que los soviéticos suben tener ese renombre un poco de llevar cañones un tanto potentotes, pues en este caso no lo es, es un cañón bastante bajo en daño, como digo, eso sí, con una recarga más asequible, obviamente, que otros tanques con cañones más tochos, y como veis, pues estos 160 que causa, junto con los 150 de penetración, que no está mal, pero tampoco es que sea una locura, obviamente no es, está más tirando a mal que a bien, no sé si me explico esta penetración, pero bueno, que aquí la tenemos, las Primes 160 a 196, y las explosivas 280 y 43. Yo creo que este era el cañón, el único que podía llevar así decente, no sé si había algún otro, ahora que, ahora se me ha pasado por la mente, no sé incluso si puede llevar algún explosivo, que también podría ser el KV-1 normal, creo que podía llevar uno explosivo, o era este el que podía llevar uno explosivo, o era el KV-1 normal, y este creo que no, aún siendo cuando era tier 5, creo que tampoco podía llevarlo, bueno, en fin, total, que esto es lo que tenemos, y aparte, luego del blindaje, ya os digo, no me sé los valores, no me sé los números, no sé dónde más o menos es más duro, más o menos duro, pero sí os puedo bastante garantizar que barriga punto débil, esta plancha también bastante punto débil, no diremos de papel, pero sí que es bastante asequible, creo que incluso para tanques de vuestro propio tier, o sea, tier 6, más o menos cualquier tío puede entrar por aquí, cúpula de más punto débil, bastante remarcable, y mofletes también creo que son bastante accesibles, repito, no lo sé seguro, pero yo jugándolo y viendo un poco cómo se ofrece a los enemigos, creo que estos puntos son problemáticos, entonces hay que intentarlos cubrir, ¿cómo se hace? Pues muy sencillo, haciendo side scrapping, el tanque funciona bien jugándolo en side scrapping, de hecho, justamente en esta partida lo veréis, que hacemos un poco una labor de resistencia con side scrapeo por ahí, ya lo veremos, y funciona perfectamente, lo único problema es que os hacen orugas con frecuencia, también lo veremos, no sé si en esta partida, puede que no tanto, pero en otras, o jugando con otros tanques, o sea, con otras partidas tal, os daréis cuenta de que es un problema no solo de ese tanque, de todos los tanques, si hacéis a descrapeo, obviamente, os van a dar muy fácilmente en las orugas, en la suspensión, así que tenéis que tener o reparaciones, o bien una buena, o sea, reparaciones, o un kit de reparación me refiero, o bien una tripulación bien entrenada para las reparaciones, para que puedan recuperarse rápidamente de las suspensiones estas traqueadas, a no ser que estéis en una posición totalmente ventajosa, y eso os permita que podáis mantener el tiempo de recarga, aunque sean 10 o 15 segundos, tranquilamente, eso que quede claro, bueno, en final lo veremos a la práctica, que a veces me enrollo un montón y no hace ni falta, no tiene buena depresión el tanque, o tiene, bueno, la típica, debe ser menos 6, menos 7, como digo, no me lo sé, no me sé los números, pero por ahí va a rondar, y aún así, bueno, el torreteo es inaccesible ya con esta cúpula, con lo cual, la opción más interesante, como digo, es haciendo el side scrapping, y luego vida, 1140 puntos, la verdad que tiene bastante, yo no sé, como buffaron, como, bueno, lo único pesado en tier 6, lo único que podemos compararlo es este Churchill 7, que no es que sea un tanque con poca vida, así que debe tener una vida bastante tirando a alta, es que no lo he visto, no me he fijado otros tanques, me suena que el KV-2, por ejemplo, tenía unos 900 puntos, 900 y algo, pero no sé si estos 900 eran antes de que hubiera la subida de vida o después, y ese es el problema, que como no me acuerdo, pues no lo sé, no sabría compararlo, pero creo que era después, entonces, en general tiene bastante vida, le deben haber buffado la vida para compensar un poco el tema, vale, total, que vamos allá, vamos a la batalla, además estamos hoy en un mapa nuevo, en un puesto avanzado, bueno, un mapa nuevo, un mapa que habrá, hará como también un año así, que salió, no sé muy bien, es el segundo más reciente que han metido, el más reciente fue ese, bueno, es ese que tiene como, como islitas, o es muy, muy tipo playa, ese mapa así, rollo playa, que no sé cómo se llama, nunca me acuerdo, nunca de los nombres de los mapas, pero ese sí es el más nuevo, y este es, digamos, que el segundo más nuevo, el segundo que han puesto ahora sí más reciente, de batallas normales, aleatorias, toda pesca, no sé si en tier 10 hay alguno así de estos distintos o tal, pero la verdad que no, de estos con, de estos dos grandes, esos mapas grandes, no lo sé, la verdad, pero me suena que no, en fin, he puesto avanzado, se llama batalla de tier 7, y vamos a ver que se nos ofrece por aquí, de momento una MD se acaba de pintar, yo aquí al inicio me pasé un pelín, aquí una avanzada que podéis hacer, un poco arriesgada, pero si el equipo ayuda, pues podéis intentarlo, y si no pintáis nadie aquí al inicio, pues aún más, en este caso he pintado a un tío, así que va a ser que no, pero una opción es hacer esta avanzada hasta esta posición, y si sois gente, y como digo, si tenéis, si hacéis un rush, más bien dicho, un rush para esta zona es yendo para arriba aquí, y algunos yendo para abajo, si hay poca gente aquí, reventáis a los pocos que hay, y luego esta zona os permite tener tiro a la zona de por ahí, con algo de cubrimiento, porque el terreno hace una bajada aquí, y lo mismo por los que están aquí dando caña, entonces es un movimiento interesante si el inicio compensa, pero en este caso no, así que tirando, aquí he metido un tiro, que no hacía ni falta, por cierto, pero bueno, a meter el tiro, fijaos que se viene otra vez el VZ, porque como estamos recargando, pues he aprovechado el tiempo para intentar asomar y meterme otro disparo, pero va a ser que no, no me conozco mucho el mapa, de hecho, no lo he jugado tantísimo, tantísimo, lo he jugado pero con tanques muy del mismo rol, creo, y no he visto muchos puntos diferentes, de hecho la zona de abajo del sur apenas la conozco, he visto muy muy poco, bueno, aquí este AMD, ya veis que ha hecho un atrevimiento, el AMD aventurero, bueno, ojo que este también, este también se viene a la aventura, otro señor un poco aventurero, el 74 este, 85M, ya veis que entre todo lo estamos inflando, no se ha traqueado y aún sigue aquí, o sea, me sorprende, pero en fin, le metemos un tiro para traquearlo, ahora sí, y se, se, es destruido por el Churchill 7 en este caso, consiguiendo algo de asistencia a nosotros, aquí tenemos otro Churchill 7, hostia, pues sí, el otro Churchill 7 del equipo enemigo, que está también avanzada un poco como nosotros, junto con ese T-20, que es un tank con un cañón, relativamente potente, pero, aquí, aquí un detalle que, sí, que siempre viene bien mencionar de estos tanques, los Churchill, ya entraremos en detalle cuando los vemos un poco, porque creo que no he hecho estreno de ninguno, y he jugado a todos realmente, pero no he hecho estreno de ninguno, y me los quiero rejugar, así que más adelante ya hablaremos un poco y tal de estos bichos, pero tienen un punto que, en esta partida veréis, que permite, te permite, poderlos traquear y hacerles daño, no en la primera, perdón, no en la segunda oruga que se muestra, sino en la primera, mira, de hecho creo que es ahora, mira, ¿veis? ¿veis? ¡pam! ¿veis? Traqueo y daño efectuado, y fijaos dónde estamos apuntando, en la primera suspensión, la primera oruga, hay un punto aquí, hay una zona que te permite hacer el traqueo y hacerle daño al tanque, lo cual hace que sea, pues, un gran problema, si lleváis uno de estos bichos, ¿veis? Ahí está, otro más y lo hemos finiquitado, pero, en total, es un problema por estos bichos, porque, eh, digamos que el esquineo es algo fatal, porque no solo, no vais ni siquiera a asomar el cañón para poder dar tiro al enemigo, sino que aparte, eh, os van a, os van a, a permatraquear, os van a permatraquear hasta, hasta que, bueno, hagáis pum, a no ser que tengáis algún kit de suspensión y tal, que os permita, ay, de suspensión, kit de reparación que os permita curaros. Ahí, por cierto, otro señor que también ha hecho otra avanzada, no sé qué pasa en esta partida, que todo el mundo se tira, el amix este que estaba aquí también al frente, se ha tirado y ha sido sucumbido entre todos, por nuestros disparos, ahí también se ha ganado el Cromwell, enemigo, y aquí solo nos queda este T20, que, ya veis que, no solo nos han dado un tiro, que creo que ha sido el checo del inicio, puede ser, ah, no, el AMD también nos ha dado con, con, ah, con AP, ah, es porque llevaba el cañón de stock, vale, bueno, un par de tiritos, vamos a hacer la avanzada, ahora sí tenemos vida para soportar, así que, podemos ir tranquilos, ya veis, por cierto, mira, lo he dicho al inicio y no he comentado casi nada, pero, hemos estado haciendo side scrapping, que es lo que, lo que dije que era interesante para, para este tanque, habéis visto que sin problemas, vale, aquí un tiro que no le damos, side scrapping, pero, te da el punto este, de que necesitas, necesitas tener una recarga rápida de la suspensión, alguna historia, por si las moscas, no es necesario al 100%, pero por si las moscas, siempre viene bien, mira, ahí tenemos la Hellcat, veis, en casos así, si aquí no estuviera el Churchill, ahora la Hellcat, ya me, me podría matar, me podría, otra vez, hacer un traqueo de estos, un permatrack, y me podría matar tranquilamente, estaba mal puesto, y, estaba totalmente expuesto, traqueado, entonces, por eso va bien, una recarga rápida de la suspensión, esto en todos los tanques, pero si sois tanques, que juegan a primera línea, que lucháis, contra otros tanques, muy a cortas distancias, buscando también vosotros traqueo, buscando este juego, este tipo de juego, pues os interesa también tener una reparación interesante, para poder abordar estas situaciones, y que nos pillen luego, para hacer el permatrack, que luego, hay otra sección de tanques, especializados, digamos, en permatrackear, aunque tengáis todos los bonus, y rapidez, lo que tú quieras, de reparación de suspensión, porque hay tanques, que pueden disparar muy rápido, además en estos tiers más bajos, que aún más, pero no quita que, un poco de ayuda, pues siempre viene bien, entonces, unas habilidades, de los tripulantes de reparación, como siempre vienen de perlas, y si no, pues el típico kit, de reparaciones, o la combinación, de los dos kits, el pequeño y el grande, a expensas del, quitando el botiquín, ponéis el kit pequeño, esto si es importante, porque os permite, quitaros el incendio, que es algo, que suele frecuentar este tanque, este y toda la rama, de estos bichos, ya sabéis que por aquí, si le metéis tiro, es frecuente, que podáis llegar a incendiarlos, así que cuidado, lo cual un extintor, siempre viene bien, kit de reparación pequeño, y el grande, y así tenéis, dos reparaciones, de suspensión, creo que es la primera vez, que estoy, promoviendo el uso de consumibles, en mis vídeos, y, y oye, que quede aquí como precedente, cuidado, nada más, hasta aquí pues, la partida, y como siempre decimos, vamos a ver, los resultados, bien, pues aquí están, los resultados, de la partida, de la partida, perdón, y hacía mucho tiempo, que no me sacaba una clase A, tío, también hacía mucho tiempo, o sea, hace tiempo, que no juego mucho, entonces, tiene sentido, pero, oye, me ha encantado, que sensación, hostia, decir, puta, en serio, a ver, la partida ya, se olía un poco, porque es mucho daño, para un cañón de este estilo, que pega poco, y en tier 6, pues, también, por supuesto, es mucho daño, entonces, está muy bien, clase A por aquí, bastante merecida, a ver, hemos hecho ahí nuestra función, la mano de Dios, matón, duelista, fútbol efectivo, obviamente, y gran calibre, por el daño causado, que ha sido, bastante notorio, como digo, dos bajitas, 11 módulos dañados, en total, que, a la gente le da igual esto, pero yo lo comento, un poco de bloqueo, por aquí, por allá, la gran mayoría, ha sido bloqueo, fijaos que, no, no es, no es, o sea, de todo el bloqueo, que hemos tenido por aquí, este de hecho, ni siquiera, ningún tiro, ha sido bloqueado, como tal, pero, ya veis que, o sea, hemos bloqueado pocos, porque mucho del daño, lo ha absorbido, nuestra suspensión, al hacer side scrapping, y esto es algo, que se suele usar mucho, con este tipo de tanques soviéticos, muchos soviéticos, suelen funcionar bien, con el side scrapping, por las orugas, por no tener mucho, mucha parte de chasis, digamos, levantado, o sea, también los americanos, se pueden jugar bien así, de hecho, también son un poco así, que tienen la oruga, justo donde está el tanque, a ver, no todos, cuidado, pero hay bastantes que sí, y muchos también, de estos soviéticos, tienen laterales angulados, y cosas así, curiosas, para hacer mejor side scrapping, en este caso, ya veis, que gran parte del daño, nos lo ha absorbido, la suspensión, y no hemos bloqueado, como tal, muchos tiros, la asistencia, pues en gran parte, por el traqueo, creo, ah, pues esto fue por detectado, tú, este fue, este fue traqueo, ¿no? a ver, no, no, no debe especificar, no, no debe poner bien, va, en fin, este fue, este fue por traqueo, y este creo que también, la verdad, tres detectados por ahí, si vamos al equipo, estamos, primos por experiencia, con 1343 de experiencia, que es una locura, ahora que lo pienso, hostia puta, es mucha experiencia, no me acuerdo nunca, cuál era mi récord de experiencia, base, o sea, sin contar potenciadores y mierdas, o sea, base, tal cual, pero, pero esto, este se acerca, porque es mucha, hostia tío, no lo sé, con el tiro 95, y el tortoise, son los tanques, con los que me he sacado, más experiencia, casi seguro, así que tendría que haber, las partidas, las mejores partidas, que he hecho con ellos, y mirar a ver cuál era el máximo, pero en fin, que coño, que está de puta madre, es mucha experiencia, es mucha, mucha experiencia, y, o puede, puede que más, no puede que 1400, no sé, en fin, no sé cuál es mi máximo, me da igual, en daño también estamos primeros, con estos 2700, que es mucho, mucho daño, chucho aquí también se ha hecho el partidón, 1800, flipas, y si vamos al informe detallado, 25 disparos, 21 en el sitio, 18 penetraciones, hemos tenido 4 fallos, y 3 disparos, no han entrado, que está muy bien, teniendo en cuenta la cadencia del cañón, y, y los tiros que hemos efectuado, han sido bastantes, no mucho más, lo mencionado, del tema del bloqueo, veis, 9 no penetraciones, de las cuales, creo que un par, han sido bloqueadas, y las otras 7, pues han sido, han sido, absorbidas, por la suspensión, la asistencia, el bloqueo tal, 26819, de dinerín, y en temas, de experiencia, estos 1343, con el x2, que había ese día, 2686, de experiencia, por la partida, y no mucho más, que comentar, dicho todo esto, nada, hasta aquí pues, esta partida del KV1S, va, habrá estreno del tanque, seguramente, es todo su, debería subirlo antes, tiene sentido, así que luego haremos, el estreno del tanque, y lo mencionaremos, más a fondo, comentaremos más, detalles, cosas así, curiosas, que vea, que como digo, es que no me he visto, previamente nada, y no sé, no me acuerdo, de hecho miraré a ver, los cambios que ha tenido, del tanque, de antes, y después así, a grosso modo, que me acuerde, que me acuerde yo, al menos, no quiero ahí, apuntármelo, y hacer ahí una tesis, no sé, un poco, lo más relevante, que me acuerde, y ya está, pero tengo curiosidad, sin más, en fin, nada, pues hasta aquí el vídeo, hasta aquí la partida, hasta aquí la replay, y como siempre decimos, nos vemos, vale, hasta la próxima.